Cuando llegues a Madrid chulona mía Voy a ser temperatriz de lavapiés Y alfombrarte con claveles la grandía Y a bañarte con vinillo de jerez Enchicote un agasazo postinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo recrechero Más castigo que en la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y del shotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que está en la pina Y a armar la tremolina Cuando llegues a Madrid Por ver lo que está en la pina Y a mi pena olvidar ese periodo Cuando llegues a Madrid Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver enloquezca de la pina Y armar la trebolina cuando llegues a Madrid